Por su parte el escritor Gustavo Álvarez Gardiazábal se refirió a la gestión de la doctora Cilia Rojas y a su importancia para Tuluá. El promotor del homenaje a la doctora Cilia Rojas es el escritor Gustavo Álvarez Gardiazábal, quien resaltó la importancia de esta mujer y profesional para Tuluá y la región. La doctora Cilia Rojas de Molano es un ícono tulueño, ella no solo ha mantenido el que fue el laboratorio que fundara hace 60 años el doctor Ignacio Cruz Roldán y su esposa doña Mariela Ortiz, sino que ha aupado alrededor de ese laboratorio a muchos profesionales que se han desempeñado, que han crecido y más aún ha brindado desde allí ese afecto y ese cariño que todos le hemos querido manifestar hoy al cumplirse los 40 años. El gran valor que para la ciudad representa esta mujer fue exaltado por su gran amigo y admirador. Ella no solo ha ejercido su labor de bacterióloga, ha ido perfeccionándose a lo largo de su vida y para ella no ha cesado el aprendizaje. Entonces cuando uno encuentra a una persona de su edad que sigue aprendiendo, que sigue investigando, pues hay que admirarla o como diríamos nosotros, envidiarla. Una persona de gran valor para la ciudad, homenajeada por otro ilustre como es Gustavo Álvarez García Sábal.